Bien, en este momento estamos con Tania Aquino, quien es la profesora de la Escuela de Danza Espíritu de la Danza, que precisamente durante el fin de semana, el día domingo, estuvieron participando en resistencia de una alta competencia, que es el certamen de LEA. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Felicitaciones y ¿cómo se vive todo esto? Bueno, buenas tardes y gracias. Se vive muy bien las caras de las nenas, lo dicen todos. Y bueno, súper contenta porque cada vez nos vamos esmerando más y traemos más resultados. Así que, rechochas estamos, así que creo que es lo más lindo que nos puede pasar. Bueno, esta no es la primera vez que ganás un concurso y que precisamente también estés participando, pero ¿cómo se viven los días previos a las competencias? ¿Cómo es la preparación? ¿Cuál es el estado de ánimo de los chicos? Bueno, más que nada es la preparación, que por ahí se hacen las locas y no tienen ganas de ensayar o están con fiaca, pero bueno, le meten toda la ficha o si no está esa pequeña amenaza que si no bailas no vas a bailar en la competencia y ya se levantan y empiezan a bailar. Pero todos los días estábamos ensayando, estuvimos ensayando toda la semana porque también estuvimos en el casting de Expresarte TV y bueno, también obtuvimos otro resultado que fue, fuimos las primeras semifinalistas, así que detrás de todo esfuerzo se ven los resultados. Bueno, hablando un poco más acerca del certamen y ya metiéndonos en todo esto, ¿qué instancia sería esta? Bueno, la instancia que sería esta, sería Nacionales, en la ciudad de Resistencia, en donde las nenes estuvieron compitiendo con la primer función, se trató de las minis, de las babies infantiles, y la segunda función ya es de la categoría mayor, que sería la juvenil, una de las categorías más difíciles, en donde en la primera función las babies obtuvieron el primer puesto y clasificaron a la instancia de Uruguay con el rock y también la solista contemporánea que tenemos, Jasmine Pedrido, primera también salió con un alto puntaje y campeones nacionales con el grupal Mix, que entraríamos todas, y bueno, con ese clasificamos a Buenos Aires a Tigre, que es el World Cup Dance, en donde también su solista Morela Eren, también clasificó con su solista, con un puntaje de 88 puntos máster, y bueno, y también tuvimos bailarinas destacadas, que fue Xiomara por segunda vez, y Caterina ya viene quinta vez consecutiva con su destaque, así que también contamos con una alumna que es hipoacústica, y bueno, yo la verdad, nadie sabe cómo hace porque no escucha y baila muy lindo, como dijeron los jurados, y no es porque tenga su discapacidad, los que estamos mal somos nosotros, no ella, como nos dijo el jurado, así que otra vez salió bailarina destacada, y bueno, con un subcampeona, y campeona también nacional, Caterina Sosoñuc, eso fue en la primera función, y en la segunda función, el grupo juvenil salió subcampeón, Selena Altamirano subcampeona con su solista, y el dúo que hicimos Mariano, que es mi hermano y yo, salimos campeones nacionales, y clasificamos al Uruguay, y yo con mi solista, salí campeona nacional, máster con un puntaje de 94, y clasifiqué al sudamericano en Brasil, así que estamos súper contentas, y nos llevamos el premio dorado, me llevé yo por ser la mejor profesora, la mejor preparadora, y bueno, cada vez nos estamos esperando más para traer más resultados, y acá se vio en esta competencia, que trajimos muchas más copas, más medallas, y bueno, estamos súper felices de los resultados. Bueno, vemos que prácticamente se han traído todos los premios, varios trofeos, los chicos cuentan con dos medallas cada uno, veo algunos de tres, ¿es mixto esto también, o se divide en género? No, lo que menos es lo del género, esto es mixto, tanto para varones como para mujeres, tenemos a un nuevo integrante que es Dylan, Nis, y a mi hermano Mariano Aquino, que se animaron, y bueno, están acá, y es algo nuevo, tanto para nuestra ciudad, porque no se vio nunca que bailan chicos en esta academia, así que, bueno, se están animando, y espero que se animen más chicos, así que mi academia siempre estará abierta para quien quiera formar parte. Bueno, sí, me llamaba la atención, por eso justamente hacía la pregunta, ¿seguís manteniendo el mismo cupo de alumnos, o este año se va incrementando? Y seguimos manteniendo el mismo cupo, o tenemos más que el año pasado, y bueno, este año ya, el 11 de septiembre, cumplió tres años mi academia, de que iniciamos, y hay nenas que están desde el primer, del día uno hasta el día de hoy, y bueno, y tenemos más nenas nuevas, que vienen, como el nene también que vino, se incorporó, y bueno, son chicos que se incorporan, y van a las competencias, y salen bailarines destacados, y es algo muy bueno, porque eso más que nada los anima a seguir, y bueno, estoy feliz porque, por la cantidad de nenas y nenes que vienen acá a mi academia, y creo que es algo más lindo que puede ser una profesora, como es el día de hoy del profesor, amo mi trabajo, como siempre lo dije, y voy a seguir hasta lo último con ellas. Bueno, siempre las competencias cada vez son más altas, y a medida que van pasando niveles, el trayecto también se hace más largo, ¿cómo hacen por el tema del traslado? ¿Tienen algún apoyo? Así es, siempre con el traslado nos está ayudando la señora Mónica, la intendente, y bueno, como siempre le agradecemos de corazón, porque siempre nos está ayudando, sea con medios de transporte, para hacer rifas, porque esto no está nada barato, sino también es algo caro, que hoy en día tenés que pensar en qué vas a gastar la plata, porque no nos alcanza directamente, y bueno, agradecerles también a las mamás, porque están constantemente ayudándolas a las nenas, vendiendo las rifas, haciendo ventas, y bueno, también a la señora, intendente, porque siempre nos está ayudando con lo que sea, y es algo muy lindo, porque las ayuda a ella, porque no es más, hay, como este, hay algo más lindo que ver un chico en una actividad, que estar en la calle, y ella siempre las ayuda, así que estoy muy agradecida con ella, y no tengo palabras para agradecerle todo, todo, absolutamente todo lo que hace por ellas. Muchas gracias por la nota, felicitaciones nuevamente por todo lo que han obtenido, que es mucho por lo que veo, y bueno, seguramente va a haber una competencia dentro de muy poco nuevamente. Así es, estamos queriendo ir al World Cup en Buenos Aires, Tigre, y si Dios quiere y sigue trabajando, seguramente llegaremos hasta ahí. Muchas gracias. Gracias a vos.